Continuarán percibiéndose las lluvias durante los próximos días debido a la influencia de un sistema de baja presión que se ubica en las costas del Pacífico Centroamericano. Los expertos del Ministerio de Medio Ambiente registran acumulados que sobrepasan los 150 milímetros en el occidente del país. El sistema de baja presión se ubica frente a las costas salvadoreñas y se espera que poco a poco se desplace hasta Guatemala. Su recorrido continuaría generando campos nubosos como de este tipo y ingresando pues humedad desde el Pacífico hacia el país y manteniendo las lluvias de tipo temporal sobre el territorio. Las lluvias serán intermitentes y los cielos se mantendrán nublados. Siempre tendrían cierta intermitencia, sin embargo pues podríamos ver el periodo entre los periodos de lluvia un poquito más prolongados pero las intensidades siempre se mantendrían moderadas y ocasionalmente fuertes. Lo preocupante es que en la hachadura se registran 165 milímetros y en Carasucia, Huachapán, 157. Los mayores acumulados están sobre la zona sur-occidental del territorio con mayor énfasis en la franja costera. Es donde hemos tenido mayores acumulados de lluvia, de hecho en la hachadura tenemos un poco arriba de los 160 milímetros acumulados. Por esto se recomienda a la población mantenerse alerta. Prácticamente tenemos ya dos semanas con constancia de lluvia sobre el país, esto pues aumenta la vulnerabilidad en algunos sectores que ya se tienen bien identificados. Recordemos que estamos bajo alerta María. Es importante que no olvide su sombría al salir y sobre todo no exponga a los niños ni a las personas de la tercera edad. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.